El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 64-74. Estamos en Superastro Luna y para hoy, miércoles 10 de noviembre, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera, si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo, buscan el ganador. Es el número 2, 4, 7, 0, el signo acuario. Y verificamos juntos el resultado. Ganador el 2, 4, 7, 0, acuario, 24, 70, el signo acuario. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.